Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Entonces, vamos a iniciar el webinar. Primero, algo muy importante es hablar un poco del mercado global, del mercado global de e-commerce y los países más importantes en su consumo. En el gráfico podemos ver que el mercado global de e-commerce tiene un valor de 2 billones de dólares mundiales. Los principales países en orden de importancia son China, que tiene una participación de 36.5% en el 2019. Luego de esto, seguido por Estados Unidos, con una participación del 25.5%. Luego le sigue Japón, Corea del Sur, Alemania. Estos países mencionados representan aproximadamente el 74% del e-commerce a nivel mundial. En la gráfica también podemos ver que, si bien es cierto, se ve las cantidades que consume en cada mercado, también se ven las tasas de crecimiento en un rango del 2014 al 2019. Podemos apreciar, por ejemplo, que China tiene un crecimiento de 34%. A comparación de Estados Unidos, un crecimiento del 16%. Y en Corea, por ejemplo, un crecimiento más importante que el de Estados Unidos, que es de 23%. Sin embargo, hablando de participación y participación de los países, pues China ocupa 36% del mercado mundial. Luego de Estados Unidos, que es un 25.5%. Entonces, básicamente, este es el panorama, el panorama actual de e-commerce. Ahora, con respecto a las preferencias de consumo de los usuarios online, se han hecho unas encuestas a través de esta fuente de Euromonitor. Euromonitor tiene unas encuestas que las llaman estilo de vía de Euromonitor, donde a una población de entre 15 a 65 años encuestan gran cantidad de personas por país. Y en este caso, para lo que es el tema de los usuarios online para el mercado estadounidense, 44% de los encuestados indican de que el mejor precio es una de las mejores razones por la cual compran en línea. O sea, ¿por qué comprar en línea o por qué no comprar en línea? Entonces, aquellos que compran en línea, el motivo es que 44% de ellos indica que encuentran mejor precio. Sin embargo, 31% indican que hay variedad de marcas. Luego, ya un 28% indica que hay facilidad y disponibilidad de entrega. Entonces, esto es importante porque en realidad son factores que el consumidor toma en cuenta. Esto es con respecto al mercado de Estados Unidos. Sin embargo, con respecto, digamos, al mercado japonés, estas variables cambian. El precio no es tan influyente. Más influyente es, digamos, la variedad de marcas o más aún, un producto que no ha podido ser encontrado de manera, en alguna tienda física, pues es encontrada de manera online. Entonces, sí hay características distintas en función de los países. Pero en la mayoría de países, como en Estados Unidos, precio es una de las razones por la cual compran en línea que ir a la tienda y comprar. Luego, en la siguiente diapositiva, vamos a ver algo muy interesante con respecto a este efecto que ha tenido la pandemia en el e-commerce, ¿no? ¿Qué tan positivo o tan negativo ha sido? Bueno, la pandemia ha impuesto restricciones a las compras físicas. Y eso lo podemos ver todos. Entonces, hacen que las empresas dependan del canal digital para cumplir las demandas. Ahora, en una consulta que hizo la empresa Euromonitor, una encuesta al consumidor que realizó entre marzo y abril de 2020, destacaron cuatro tendencias, cuatro efectos para el comercio electrónico. Aquí podemos ver la primera en esta lámina, la cual es que el involucramiento con la marca se vuelve virtual. ¿Qué quiere decir eso? Podemos ver de que las empresas, a través de que ha habido como un distanciamiento social debido a las cuarentenas, entonces, las empresas han buscado maneras creativas para llegar a los consumidores que están de manera aislada, ¿no? Y han llegado a través de un canal digital. Optando por varias formas, ¿no? Uno que es redes sociales y otro que son demostraciones en vivo, transmisiones en vivo. Y uno de los ejemplos que se muestra en la lámina es de Amazon, ¿no? Que Amazon lanzó Amazon Live en el 2019. Y a mediados del 2020 agregó lo que es la transmisión en vivo con opción a su programa Influencers. Entonces, es interesante ver lo que muestra la lámina porque vemos aquí un cuadro, una imagen donde en Amazon uno ingresa y hay una persona en la cual está promocionando un producto y habla bien de ese producto. Entonces, el influencer tiene básicamente esa tarea y vemos en la parte derecha de que comienzan a haber interacciones y comentarios respecto al producto. Entonces, esta reflexión y esta lámina lo que presenta es básicamente eso, ¿no? Que el involucramiento con la marca se vuelve virtual ya por este efecto que ha decantado de la pandemia, ¿no? Es muy importante para las estrategias de marketing, por ejemplo, siempre apoyarse con influencers que sean reconocidos tanto en ese sector o en ese tipo de productos que uno quiere promocionar. Otro de los efectos que vemos importantes en lo que es el comercio electrónico es que el comercio electrónico se vuelve un canal cada vez más importante, ¿no? Ya no solamente las compras físicas que uno tiene que ir a tiendas, sino ya cada vez el canal e-commerce se vuelve más importante. Entonces, a nivel mundial, los pedidos de los consumidores, tanto de bienes y servicios en línea en el 2019, casi se han duplicado de lo que era hace cinco años. Entonces, eso es una cantidad muy importante. La pandemia acelera la adopción del comercio electrónico y muchos experimentan y hasta se vuelven dependientes a este canal digital, generando un cambio de conducta de consumo. Y esto es importante porque, si bien, digamos, la pandemia ha acelerado esto, cuando acabe lo de la pandemia, ya va a haber una conducta adaptada, ¿no? Las personas se van a acostumbrar a este uso del e-commerce, a este canal de ventas. Entonces, cada vez hay que poner más mirada en esto. Ahora, algo muy interesante y muy importante también es que, si bien es cierto, consumidores que compran en línea de edades entre 30 y 44 años ha crecido bastante, este, el grupo de más de 60 años es el que registra mayor crecimiento, ¿no? Entonces, es como que la gente se va adaptando a esta tendencia y es muy importante, ¿no? Entonces, ya, este, el mercado, este, va hacia todos los rangos etarios, ¿no? Ahora, otro punto también importante que pedir y pagar el servicio de comida a domicilio a través de canales y específicamente del celular se ha acelerado también, ¿no? Entonces, 35% de los consumidores, este, conectados usaban el teléfono, ¿no? Este, para hacer pedidos de alimentos en marzo del 2020. Pero, sin embargo, nueve semanas después, ese 35% se transformó en 48%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el e-commerce crece, pero también la forma de pedirlo, este, ya es, este, a través del aplicativo móvil, ¿no? O un teléfono inteligente. Entonces, estas son las formas que van cambiando, ¿no? Por ejemplo, las ventas en Walmart aumentaron un 30% entre febrero y marzo, este, con su aplicación móvil, convirtiendo en esta aplicación la más descargada de la categoría de compras en Google Play y App Store de iPhone en ese periodo. También importante lo que ha ocurrido con Mercado Libre, que Mercado Libre en ese tiempo aceleró el lanzamiento de la plataforma, este, de supermercado libre, ¿no? Que ofrece a los consumidores más de 20.000 productos comestibles para una entrega de 24 horas. Otro de los efectos importantes que vemos de la pandemia es que, este, esta nueva época de sin contacto físico, ¿no? Entonces, ¿en qué se refleja? Se refleja, por ejemplo, en las opciones remotas de pago y envíos, ¿no? Si bien ya está presente en algunos mercados, la pandemia del COVID-19 generó a nivel mundial un impulso hacia las opciones sin pago, de pago sin contacto, ¿no? Como se puede apreciar. Visa, por ejemplo, informó que 30 millones de consumidores estadounidenses utilizaron esta tarjeta de manera sin contacto, ¿no? O una billetera digital en marzo, que era un contraste de lo que pasó antes, ese año pasado, que era solamente 25 millones en noviembre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que creció de 25 millones a 31 millones, ¿no? Esta forma de pago sin contacto o billetera virtual. Ahora, otra característica también importante y que vemos es que, este, los despachos también, incluso los pedidos, las entregas, también se hacen con el mínimo contacto posible. Y más interesante o también interesante aún es, por ejemplo, algunas tecnologías que se desarrollan, ¿no? Pues tenemos acá, por ejemplo, el caso de un startup que se llama Match, que utiliza tecnología 3D para escanear el cuerpo del consumidor y luego usa esos datos biométricos junto con datos de referencia de estilo de la compra, ¿no? Y hacen la trazabilidad para ver cuál es el tipo de ropa que a uno le queda, ¿no? Entonces, esta tecnología que desarrolló esta empresa, esta startup, se puede integrar en un sitio web de una marca y así se trabaja esto de manera digital. Entonces, es importante esta reflexión también porque hay un gran cambio, ¿no? Hay un gran cambio, el e-commerce, si vemos, entonces, también evita lo físico, ¿no? Por otra parte, y el cuarto efecto, de los efectos más importantes, digamos, que ha habido a través de la pandemia, es la reinvención de la última milla, ¿no? Y podemos ver acá una síntesis en la ilustración, en las distintas formas de que llega el producto a casa, ¿no? O a puerta de quien lo pidió, ¿no? Entonces, las empresas en realidad han debido innovar en soluciones más efectivas de entrega y esa logística importante de última milla cada vez recibe más atención, ¿no? Entonces, esa logística de última milla también incluye, por ejemplo, hasta tecnologías robóticas o, si no, tecnologías más simples, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de Best Buy, una empresa que es una tienda como un marketplace en Estados Unidos que debido a la pandemia tuvo que reinventarse bastante y lo que hizo fue crear una estrategia distinta, ¿no? Entonces, recolección, el producto en la acera, ¿no? Se llamó de esa manera. ¿Cómo fue? Cerraron varias tiendas y de las cuales habilitaron un sistema distinto, 100 tiendas a fines de diciembre aproximadamente para despacho a 1,200 ubicaciones. Entonces, este cambio que hizo la empresa Best Buy, este, lo que les ayudó es retener el 70% de las ventas durante el primer mes, ¿no? Entonces, este, gracias a esta estrategia, el efecto de la pandemia no fue tan, no los golpeó tanto, ¿no? Supieron reaccionar de una manera muy rápida. Ahora, hemos visto un poco lo que es el mercado global del e-commerce, este, los países más importantes y también los efectos, los efectos de la pandemia hacia el e-commerce. Sin embargo, vamos a centrarnos un poco más en el mercado del tema, que es Estados Unidos. En este caso, Estados Unidos vimos que era uno de los mercados más grandes del mundo en e-commerce. Estados Unidos representa un mercado con ventas totales de 511 mil millones de dólares y un crecimiento anual compuesto de 15.8% en los últimos cinco años. También importante saber que el consumo per cápita del consumidor en línea es de 1,555 dólares. 1,555 dólares por persona, lo cual es un presupuesto interesante para este canal. Ahora, del 79%, el 79% de los usuarios de internet en este país y el 70% del total de la población en este país compra en línea. Entonces, quiere decir que hay un índice de participación muy activa en este país. Ahora, con respecto a los consumidores estadounidenses, están muy familiarizados con las compras en línea y ellos están acostumbrados a la rapidez de entrega. Ese es uno de los factores también que ellos consideran mucho. Entregas en dos días fueron la norma por varios años. Pero desde 2019, Amazon ofrece ahora entregas al día siguiente mediante una suscripción Prime. Y vamos a ver más adelante, Amazon es la plataforma más grande en Estados Unidos. Entonces, es un poco la que marca la pauta también. Vemos que, ante ello, lo que originó Amazon, múltiples plataformas han seguido esta iniciativa. Y vemos acá los logos, por ejemplo, de Walmart, Target y Macy's, que son en el comercio electrónico empresas, una de las más importantes. El sistema también omnicanal de comprar en línea y recoger en tienda ha aumentado bastante, lo que ha permitido agregar una base de consumidores con un costo menor. Entonces, entre más consumidores hay, se crea también este efecto de economías de escala que permite que los costos logísticos, lo que se llama e-logística en el e-commerce, sean menores. Y también esta forma, que también es conocida como click and collect, hacer la compra, digamos, por algún dispositivo móvil o por el computador, e ir a recoger el producto, no solamente es para zonas urbanas, también suburbanas y rurales en Estados Unidos. Algo importante también que se puede observar es que los padres millennials, como están muy ocupados de la vida, aprovechan al máximo el tiempo. Y más del 50%, este grupo de padres millennials es aquel, ha alcanzado más del 50% de ser compradores por internet. Entonces, la falta de tiempo hace de que tengan que ver otros medios, otros métodos y suelen hacer las compras de esta manera y por aplicativos móviles, ¿no? Estamos hablando de más del 50%. Entonces, también es un mercado que hay que tener una mirada hacia eso. Ahora, en Estados Unidos, es muy importante también el tema de sostenibilidad. Y aquí lo vemos apoyado por diversos actores de este ecosistema. Por ejemplo, podemos ver el caso de Amazon que desarrolló la opción Amazon Day, o el día de Amazon, a través del cual los consumidores optan por recibir todos sus artículos en un empaque consolidado. ¿Eso qué quiere decir? En vez de tener varios sub-empaques, entonces utilizan solamente uno y en este caso hay mucho menos gasto en empaque, lo cual de alguna manera también es beneficioso para el medio ambiente, ¿no? Entre menos gasto en empaque hay menos desecho, entonces se cuida más esa parte. Ya es una de las acciones que hizo Amazon, pero también se tiene la empresa UPS que ofrece dos servicios, ¿no? UPS MyChoice y UPS AccessPoint, que brinda a los consumidores más control sobre el tiempo y la ubicación de su envío para reducir múltiples intentos de entrega. Claro, al reducir muchos intentos de entrega también uno reduce los costos, ¿no? Pero también de alguna manera es sostenible con el medio ambiente porque al ver menos desplazamiento hay menos consumo, digamos, de combustible. Entonces, eso también va atado a lo que es sostenibilidad. Entonces, es importante esta parte, este tema de sostenibilidad. Y lo vemos en otro último caso aquí en la empresa, con la empresa LimeLoop, ¿no? Es, este, otras plataformas están trabajando para desarrollar envases de comercio electrónico ecológicos. LimeLoop es uno de esos servicios. La empresa produce empaques reutilizables que se pueden retornar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando llega, por ejemplo, el despacho, el despacho llega en estos empaques ecológicos y uno puede utilizar este empaque luego, ¿no? Como podemos ver acá en la fotografía, esta fotografía es de uno de estos empaques que utiliza LimeLoop para hacer los despachos, ¿no? Ahora, veamos un poco el mercado de e-commerce, el panorama competitivo, ¿no? ¿Cuáles son estos principales actores en todo el mercado e-commerce de Estados Unidos? Y cómo están reaccionando frente a algunas adversidades de la cogentura. Los marketplaces están liderados por Amazon. Amazon, que Amazon, este, en realidad es un modelo de negocio híbrido, ¿no? ¿Por qué? Porque comercializa productos de terceros y también de inventario propio. Amazon concentra, este, el 35.6% del mercado, según cifra del 2019. Ahora, Amazon, siendo un negocio híbrido, también es una plataforma, este, donde se puede encontrar todo tipo de productos, ¿no? Por eso que es, este, vemos ahí en el logo de Amazon que va de la A a la Z, ¿no? Lo que quiere indicar es que se puede encontrar todo tipo de artículos. No es una plataforma especializada, pero es la plataforma más importante, ¿no? Que tiene, como dije, 35.6% del mercado. Una plataforma también importante, o la segunda más grande en Estados Unidos es eBay. Ya casi el porcentaje cambia. Tiene un 5.5% del mercado, este, en su marketplace. Y luego le sigue Walmart con 4.1% y Apple con 4% y luego esta tienda Macy's con un porcentaje menor, que es 1.8%. Pero recordemos que el mercado e-commerce de Estados Unidos es un mercado muy grande. Entonces, si es cierto, esos porcentajes son pequeños, también no quiere decir que sea un mercado despreciable, para nada. Ahora, en diciembre del 2019, más de 40 de los 50 estados, bueno, en Estados Unidos, se ajustaron a unas nuevas leyes de impuestos sobre las ventas. En lo que es e-commerce. Como resultado, vendedores de comercio electrónico con ventas significativas, aquellos que vendían 100.000 dólares o tenían más de 200 transacciones por año, tienen que ya no solamente considerar los impuestos locales, sino los impuestos estatales. Pero para esto, para este nuevo, este cambio que ha habido, también se brindan soluciones. Entonces, por ejemplo, muchas plataformas que ofrecen servicios intermediarios han intentado ayudar a los vendedores para navegar por estas complejidades. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es el caso de Shopify, que se ha asociado con una empresa, Avalara, que es una empresa de software que se dedica a lo que es el cálculo de las tasas, los impuestos. Entonces, de esta manera hacen de que el e-commerce sea más viable. Para el consumidor, sí, pero también para aquel que lo ofrece, para el vendedor, para que haga este tipo de cálculos que de verdad son importantes. Entonces, las respuestas son inmediatas en el e-commerce. Ahora, con respecto al mercado estadounidense y si nosotros queremos vender en este mercado y queremos saber también las temporadas más importantes, los picos de ventas, donde debemos promocionar más nuestros productos, ponerle más fuerza, ¿cuáles son? Y seguramente habrán escuchado varias veces el Black Friday, ¿no? Y aquí podemos ver en una fotografía cómo se forma un tumulto de gente queriendo ir por los productos en un día de estos, en un Black Friday. Y además del Black Friday, también se ha creado el Cyber Monday, que es como que el ciber lunes, ¿no? Que es el lunes día siguiente del día de Acción de Gracias en Estados Unidos, que normalmente es el cuarto jueves del mes de noviembre. Este, entonces, esto se ha creado también para incentivar el consumo por los canales online, ¿no? Y estas son temporadas altas, son temporadas altas que hay que tomar en cuenta. También importante lo de Amazon, que Amazon creó Amazon Prime Day, ¿no? Este, generalmente es a mediados de julio, este, y la tasa de conversión es súper alta, más o tanto más que Black Friday o Cyber Monday. Entonces, si alguien desea poner sus productos, tiene que estar atento también a estas fechas, por ejemplo, en Amazon, a mediados de julio. ¿Por qué? Porque va a haber ventas exponenciales. Y claro, sí está, este, Navidad también es una temporada, este, importante de ventas, ¿no? Entonces, acá ya tenemos mapeado, este, aquellas, aquellas fechas que tenemos que tener, este, en cuenta. Ahora, ya habiendo hablado un poco del mercado norteamericano, vamos a centrarnos ya en el sector de artículos de decoración. Y en el sector de artículos de decoración, vamos a verlo primero de manera, de manera mundial, ¿no? Este, Estados Unidos representa, este, 37% del comercio de artículos para el hogar, seguido por China. Entonces, vemos que aquí, este, Estados Unidos, por ejemplo, tiene una tasa de crecimiento del 13%, una tasa de crecimiento calculada del 2014, una tasa de crecimiento anual compuesta del 2014 al 2019. Este, este, y le sigue ahí China, pero con una tasa mucho mayor, ¿no? Si vemos también, por ejemplo, en las participaciones del mercado, del mercado mundial en este sector, en el sector que es este, este, artículos para el hogar, y el sector de decoración, vemos que, este, Estados Unidos, sí, o sea, tiene este 37% del mercado mundial, seguido por China, que es 20%, y el resto del mundo queda en un 34%. Entonces, Estados Unidos, gana, este, bastante, ¿no? Contra los demás países. Entonces, podemos ver que aquí, este mercado es, este sector, para este mercado, para este país, es, es, es muy importante. El mercado de e-commerce en Estados Unidos para el sector, artículos y muebles para el hogar. Ahora, ¿a cuánto equivale? Bueno, aproximadamente 25.587 millones y de todo el mercado e-commerce de Estados Unidos es el 5%. La tasa de crecimiento, 13.1% en los últimos 5 años. Ahora, ¿y qué es lo que pasa? ¿Y por qué esta tasa de crecimiento? ¿Por qué tan importante? Los estadounidenses pasan más tiempo que nunca en sus hogares debido al aumento de tasas de adopción de trabajo desde el hogar, ¿no? Este es el famoso home office, ¿no? Por parte de los empleadores y entre más empresas adopten esta política, las ventas de muebles de oficina y artículos de decoración seguirán siempre en el alza. En el 2019, el crecimiento del valor de este tipo de mobiliarios superó a las demás categorías de muebles de interior y la pandemia solo hará que tener que una oficina en casa sea una norma estándar. Entonces, vemos cómo ha cambiado el mundo, cómo nos hemos adaptado a esto en realidad y sí, o sea, ya cada uno va construyendo de los que trabajamos home office, vamos construyendo nuestra pequeña oficina en casa, ¿no? Algo que tal vez no habíamos planeado, pero se va haciendo y eso acarrea también el aumento y el crecimiento de este sector, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, en este gráfico, este, el tamaño de mercado por categorías en Estados Unidos, ¿no? Y en el 2019 vemos aquí una, vemos aquí una franja, este, dividida en tres colores, este, aquí podemos ver, por ejemplo, aquí esto de amarillo pertenece a artículos para, para el hogar, luego comidas y bebidas que es el, el azul un poco gris y luego ropa y calzado que también este, es, es, es una parte muy importante. Pero, bueno, lo, a lo que nos reúne hoy día que es el, el, el mercado, este, artículos y muebles para el hogar, vemos que, que estos, estos bloques van creciendo, ¿no? Y van creciendo de, de gran manera. Entonces, a eso es lo que tenemos que, que, que ir apuntando y viendo, ¿no? Bueno, ahora, con respecto a las regulaciones en, en Estados Unidos para este sector, este, bueno, hay, hay requisitos, claro, de las plataformas, pero hay regulaciones principales, este, en el país. Ahora, pues, muchos recomiendan de que, para, para entrar en e-commerce, este, en Estados Unidos, muchos recomiendan abrir filiales comerciales en el país, en el país de destino. En este caso, por ejemplo, las regulaciones dependen mucho del, del material que se va a importar. Esto es para el caso, por ejemplo, de una empresa peruana que quiera abrir una, una filial comercial. Entonces, eh, las regulaciones dependen del producto y material que se va a importar. Por ejemplo, en el caso de muebles de otros países, eh, que, 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 de otros países que, que no sean Estados Unidos, ¿no? Eh, con fines comerciales, una empresa debe, debe estar registrada como importadora en la agencia de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos. Luego de eso, obtener el número de importación IRS, eh, también llamado el número de licencia de importación. Eh, siguiendo una normativa, la normativa 19 CFR 24.5. Entonces, estos son unos de los requisitos si uno desea abrir, digamos, una filial comercial. Entonces, tiene que hacer este, este, este requisito. Otro punto importante que lo piden, por ejemplo, este, plataformas, es la información de producto y rotulado, ¿no? Este, es una prioridad para, para esta industria, este, empacar de forma que los artículos no se rompan. Es, ¿no? Es, es muy importante. Entonces, y destacar, este, el material, dimensiones, peso y los cuidados que se deben tener, ¿no? Plataformas como Etsy, que vamos a ver más adelante, solicitan especificar si el producto es artesanal o hecho a mano. También vamos a ver algunas plataformas, este, que son, este, totalmente especializadas y también para este, para este rubro. Con respecto a lo que son las plataformas, plataformas importantes para el sector de artículos de decoración en el mundo, por ejemplo, en China, este, bueno, se tienen plataformas como Pinduoduo, Kaola. También se tiene Bip Shop, Joybuy y Tmall. Tmall es, es una de las, de las más, más conocidas. Sin embargo, vemos que aquí, por ejemplo, este, cada plataforma mencionada tienen como tres, cuatro, cuatro, cuatro sectores, ¿no? Que, que, que también, este, ofrecen, ofrecen este, este tipo de distintas líneas, ¿no? Tmall, por ejemplo, ofrece comidas y bebidas, pero también artículos y muebles para el hogar, ¿no? Así como Joybuy, que ofrece electrónica y comidas y bebidas, pero también artículos y muebles para el hogar. Y en Estados Unidos, que es el mercado que estamos viendo, este, Amazon, bueno, ya lo hemos dicho, Amazon, este, ofrece de la A a la Z, ¿no? Este, pero eBay, eBay es un poquito más especializado, es un poquito más especializado en artículos y muebles para el hogar. Si bien es cierto, tiene un, 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 una categoría de, 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 de electrónica y comidas y bebidas, artículos y muebles para el hogar resalta mucho en eBay. Después se tiene otra plataforma que es Overstock, que tiene dos, dos categorías principales, con ropa y accesorios, y este sector, este, del cual estamos hablando. Y la plataforma Etsy, la plataforma Etsy, por ejemplo, comidas y bebidas, sí, ofrece, pero muy poco. Ropa y accesorios también ofrece, pero fuerte de Etsy es, este, artículos y muebles para, para el hogar, seguido de, de accesorios. Otras plataformas importantes para este rubro en el mundo, este, en Corea del Sur y en Japón, por ejemplo, se tiene Kupan, Eleven Street y Timon. Kupan, por ejemplo, y Kinimaru, Kinimaru Mall de Japón, son las más especializadas en artículos y muebles para el hogar. Podemos ver que, en Japón, por ejemplo, también se tiene Amazon y, este, Kinimaru Mall, ¿no? Kinimaru Mall, lo vemos ahí también escrito al lado en, en, Katakana, me parece. Entonces, acá están, acá están, este, plataformas del mundo y especializadas en este sector. Y también, ¿por qué no en Alemania, no? Alemania que también es un mercado muy importante. En Alemania usan mucho lo que es la plataforma Etsy, Amazon, Salando y Avocado Store. Avocado Store también es una plataforma muy interesante. Más adelante vamos a ver un caso, un caso de éxito de una empresa, este, en Avocado Store. Y si uno, digamos, este, está, está interesado, por ejemplo, en el mercado alemán, en este rubro, Etsy y Avocado Store, por ejemplo, son plataformas más especializadas para, para esta, para esta categoría. Ojo, no como en Amazon, que uno encuentra todo tipo de productos. Y también está la, la plataforma West Wing, que, que vende solamente artículos y muebles para, para el hogar. Pero, este, este, se ha mapeado que Etsy y Avocado Store tiene más, más productos en lo que es comercio electrónico transfronterizo. Ahora, con respecto a, 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 a tamaño de, 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 de plataformas en, en Estados Unidos, para este, 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 este sector, este, se tiene Home Depot. Que, que sus ingresos ascendieron a, en el, en el, en el 2020, según información de, estatista, Home Depot, este, en 10 mil, 10 mil millones de dólares. Eh, Wafer, que vemos acá en la figura, este, este, 8 mil millones de dólares. Después tenemos a Walmart, que sí, eh, que es una de las más grandes en todas las categorías. En esta categoría tiene ya un tercer puesto, en 6 mil millones. Amazon, Amazon, un poco menor, ¿no? 4 mil, eh, 500 millones de dólares. Y después tenemos Target. Ahora, veamos un poco cuáles son, este, las características del consumidor digital, ¿no? De consumidor digital para el país, para Estados, en Estados Unidos. Y en este rubro de artículos de, de decoración, ¿no? Normalmente, el, podemos ver en el primer, este, en el primer gráfico, que hay, este, unos consumos, unos consumos, este, per cápita, en dólares. En el 2017, por ejemplo, de 867 dólares. En el 2020, este, 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 también, ¿no? 868 dólares. Entonces, es más o menos lo que, lo que va consumiendo cada, cada, este, cada usuario online, este, para este sector. Lo cual es, lo cual es una cifra interesante. Y los canales que, que más, este, que más, este, utilizan también estos, estos, este, consumidores, si bien es cierto, este, lo que vemos en azul es lo que representa las compras offline. O sea, yendo a tiendas, compras físicas. Las compras online cobran cada vez más importancia. ¿Por qué? Porque en 2017 está en, está en un 16%. Después en 2019, 17%. 2020, 19%. Y haciendo la proyección al 2023. Entonces, se sigue teniendo este 19% que, que siempre tiene una tendencia al alza. Entonces, de todas maneras, se está como que, está ganando más, más espacio la compra online en Estados Unidos para este sector. Entonces, es importante esta, esta reflexión para conocer también el comportamiento del consumidor. Y hablando del, 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 del consumidor y la demografía de, de, de esto, este, cómo están, ¿no? Cómo están divididos por, por, por grupos etarios, este, por género, ¿no? Como vemos aquí, por ejemplo, en las, en las, en las columnas, vemos una columna, este, media celeste, una azul oscuro. La azul oscuro es la que, la que llama más la atención. En la cual refiere que los consumidores, el 28.3% de los consumidores, este, tienen entre 25 y 37 años. Seguido de, este, de, este, del 23.1% de consumidores que tiene entre 35 y 44 años, ¿no? Entonces, el fuerte está en ese rango, ¿no? Vemos de 25 a 44 y ahí tenemos prácticamente más del 50%. Sin embargo, según esta encuesta de estatista, el Global Consumer Survey, vemos quiénes, quiénes compran, quiénes compran más, ¿no? De, 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 de todo este grupo y vemos que las mujeres ganan por un 55.6%. Los hombres un 44.4%, ¿no? Entonces, en este sector y en este país tiene, tiene esta característica. Con respecto al, al mercado online y, y, y los usuarios, también podemos ver que, este, cada vez hay más usuarios, ¿no? Vemos acá una tendencia, tenemos, este, la tendencia hasta el 2025 y cada vez está aumentando. Por ejemplo, en la proyección al 2023 se tiene 100 millones de usuarios. Y, este, el, el, el porcentaje de penetración también cada vez va aumentando, ¿no? Este, vemos, por ejemplo, en el 2022, este, una tasa de 27.9%. Sin embargo, este, a 2025, pues, tenemos 34.3%. Entonces, es un, es un mercado muy atractivo. Es, es un mercado muy atractivo y cada vez se va consolidando, ¿no? Ahora, oportunidades de mercado, oportunidades de mercado en Estados Unidos bajo este, este canal. Por ejemplo, en la plataforma Etsy, con respecto a los artículos de decoración del hogar, los artículos más populares en Etsy son, son artículos, son artesanías y son, este, productos hechos, hechos a mano, ¿no? Artículos de arcilla y madera, joyas, artículos para boda. Y acá, este, hemos puesto algunas capturas de pantalla de, 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 de artículos que hemos podido encontrar en esta plataforma Etsy. Entonces, podemos, vemos, por ejemplo, ¿no? Este, collares, ¿no? Dice Peruvian, Ayahuasca, Protection and Stone Necklace, ¿no? Que son, este, collares de, de, de protección, ¿no? Peruanos, este, y, y cada, cada collar está en unos 30, 30 dólares, ¿no? Entonces, en esta plataforma que es especializada para, para este tipo de productos, ya estamos encontrando, este, productos con, con esta característica, ¿no? Es bueno explorar, explorar un poco, un poco más en esta plataforma. Otra de las oportunidades, este, que, que se han encontrado en plataformas, este, es en Ebay, ¿no? Este, por ejemplo, en Ebay, marcos de foto, cortinas, fundas, almohadas decorativas, lámparas, manteles, centros de mesa, espejos de pared. Estos productos son muy populares en, en Ebay. Este, acá en Ebay, es, hay muchas alternativas de producto y de rangos de precio. La diferenciación, aquí en Ebay, es, es que el producto sea único, ¿no? El producto sea único. Entonces, ahí es donde uno puede tener ese, ese valor, valor agregado, ¿no? Y, por ejemplo, se han encontrado, este, muñequitos o peluches de alpaca, ¿no? Que son, son muy populares en esta plataforma. Y vemos aquí en la, la captura de pantalla, este, uno de estos productos a un precio de 12, 12.66 dólares, ¿no? Este, y acá, este, lo llaman ragdoll, muñeca, peluche, almohada, para dormir, regalo para niños, ¿no? Entonces, se ha detectado este tipo de productos, pero son, son oportunidades que, que exponemos. Entonces, habiendo explicado un poco las oportunidades, por ejemplo, en estas dos plataformas, ¿no? Que son un poquito más especializadas para este sector, este, tanto Etsy o, este, Ebay. Vamos a hablar un poco de las características de cada una de estas dos plataformas, ¿no? Etsy, por ejemplo, es una plataforma de ventas en línea para productos creativos y únicos, ¿no? Productos creativos y únicos. Desde piezas únicas, este, hechas a mano hasta, bueno, tesoros antiguos. Es lo que figura en la descripción. Pero, pero lo hace, de alguna manera, acotado, ¿no? Este, en el 2019 se registraron 2.5 millones de vendedores en la plataforma. O sea, son 2.5 millones de vendedores y más de 45.7 millones de compradores en Etsy a nivel mundial. Las ventas registradas en 2019 fueron de 818 millones y la plataforma sigue mostrando buenos resultados, este, que mostraron en el 2020, ¿no? En el tercer trimestre del 2020 la plataforma incrementó ventas en un 119%, que es, que es una cifra, este, excelentemente buena, ¿no? Ahora, ¿cuál es el comportamiento del consumidor online, no? Este, los consumidores habituales son, por ejemplo, aquellos compradores de 6 o más días de compra, este, y más de 200 dólares en gastos en los últimos meses, crecieron 104%, 104%, ¿no? Con esta característica, ¿no? Compro cada 6 días o más, y gasto, por ejemplo, más de 200 dólares. Este tipo de característica creció 104%, y aquellos compradores con 2 o más días de compra en los últimos 12 meses, crecieron 70% en el tercer trimestre. Entonces, ahí cada vez se ve que aquel comprador, este, vuelve a comprar y vuelve a comprar con un presupuesto interesante, ¿no? Esta plataforma se encuentran vendedores de más de 83 países, y para el 51% de su principal fuente de ingresos son las ventas de la plataforma para los vendedores, ¿qué quiere decir, no? O sea, este, yo como vendedor, este, 51% en promedio de mis ventas es a través de Etsy, ¿no? Ahora, los compradores mayormente en la plataforma son mujeres, entre un rango de 25 a 40 años. Son, estas son un poco las características. Existen más de 60 millones de productos, 60 millones de productos en venta en la plataforma, siendo productos para el hogar la categoría más importante, la categoría más popular. En Etsy, por ejemplo, se encuentran artesanías, editamientos, artículos hechos a mano, este, joyas, artículos para boda también, sombreros, tejidos, bufandas. También accesorios, accesorios para el cabello, como pinzas, también papeles y suministros para fiestas, ropitas, como trajes de baño, o camisetas personalizadas, hechas a mano, o ropas de bebé, ¿no? También, este, hay una categoría vintage, ¿no? Esto, esta categoría de cosas, cosas antiguas, ¿no? Artículos de decoración personalizados para el hogar, este, arte, cuestiones de arte. En Etsy, también se comercializa alimentos, pero muy poco, este, alimentos no perecederos en menor medida, alternativas de alimento y bebidas locales, pero también productos latinoamericanos, este, productos no perecederos como hierbas o cacao crudo, por ejemplo, ¿no? Ahora, en uno de los estudios de mercado que se realizaron, y, este, entre esas que estuvieron también, este, con, 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 con personas de Etsy, indicaron que, que las personas que compran en Etsy, saben que los vendedores, ojo, saben que los vendedores, son artistas independientes, y piezas únicas, la categoría, que son artículos hechos a mano, personalizados, tienen las mayores probabilidades de éxito, los artículos más vendidos de Etsy, tienden a ser únicos, imaginativos, y con precios competitivos. Las características que tiene la plataforma, este, son productos hechos a mano, artículos de la época, o sea, la línea vintage, y suministros de artesanía, ¿no? Productos hechos a mano, está, dentro de esta categoría está joya, ropa, accesorios, decoración para el hogar, vajillas, y en lo que es, este, artículos de la época, tipo arte, arte vintage, ropa, joyas, discos, libros, pero con la condición de que tengan, este, 20 años o más. Y artículos de artesanía, sí, este, donde se permiten vender, este, ingredientes para manualidades, herramientas para manualidades, este, también, incluye suministros como, como cuencas, pinturas, kit de vircolaje, es importante. Hay artículos que están prohibidos, ¿no? Productos, este, los productos de origen animal, alcohol, tabaco. El requisito es también de que si se venden artículos hechos a mano, se tiene que confirmar que los artículos sean hechos o diseñados por el mismo vendedor, por el mismo vendedor, o un socio de, de la producción. Entonces, esto es súper importante porque, en realidad, entonces, el comprador de, de esta plataforma sabe que lo que va a tener es algo muy original y muy, muy, muy especial, muy único, ¿no? Entonces, para, para aquella persona que se dedica a desarrollar este, joyas hechos a mano, billutería, este, collares, este, cestos hechos a mano, ¿no? Es súper, 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 es una plataforma muy especializada para eso, ¿no? Este, bueno, es una plataforma también esta muy sencilla de, de usar, este, se crea la, la cuenta, este, donde se proporcionan los datos que, que pide la, la, la cuenta. Se agrega información del perfil del, del producto y, y se abre la, la tienda, ¿no? Ahora, aquí se, acá, bueno, este, se tienen dos, dos planes en la, en la, en la, en la plataforma. La plataforma, la plataforma, por ejemplo, como todo, todo modelo de negocio, ¿no? Tiene un cobro, ¿no? Que es punto dos dólares por cada producto publicado en la plataforma y cinco por ciento de la venta en total. Entonces, estas son también una de las, de las partes en las cuales hay que hacer el costeo de, de nuestros productos, ¿no? Las plataformas, este, en su modelo de negocio, pues, o cobran por un porcentaje, este, o por artículo publicado, por ejemplo, ¿no? Y en función a la categoría también tienen distintos, este, porcentajes de comisión, ¿no? Y también, este, varía en función a la cantidad de ventas, ¿no? Si uno llega, digamos, este, a un tope, si ese, pasa ese tope, este, el porcentaje va bajando un poquito. Ahora, plataformas como estas ofrecen créditos mensuales para publicidad, lo cual es, lo cual es muy bueno porque es una, una de las cosas más importantes, este, en las plataformas. No solamente, este, subir el producto, ¿no? Sino también las técnicas de, de marketing, este, que se, que se apliquen, ¿no? Las técnicas de marketing digital, ¿no? Bueno, Etsy es un lugar formado por vendedores independientes. Tienen sus propias tiendecitas dentro de, 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 de esta plataforma. Y significa que cada, cada, cada vendedor es responsable de sus propias políticas con respecto al reembolso, cambio y devoluciones. Ojo, las políticas individuales varían de una tienda a otra. Este, como vendedor de Etsy, se espera que el vendedor indique claramente sus políticas respecto a las devoluciones y reembolsos. Hasta el tiempo en el cual uno acepta las devoluciones y quien asume el costo del envío, de retorno del producto. La logística, por ejemplo, aquí, en esta plataforma, es muy distinta que en Amazon. En Amazon tiene un montón de, de, de modelos para, para lo que son despachos. Este, aquí es mucho más simple, ¿no? Este, la plataforma ofrece al vendedor la oportunidad de gestionar sus tiendas. Pero el vendedor, el vendedor es responsable, el vendedor es responsable de manejar la tienda. Este, incluyendo el envío directo al propio cliente. Entonces, uno mismo maneja su, su logística, ¿no? En esta plataforma no existen los, los grandes almacenes, las, las bodegas. Este, aunque a veces tienen, este, descuentos especiales para envíos, este, con UPS. Para lo que son pagos, pagos, este, ellos tienen una opción que es Easy, Etsy Payments. Pero también se puede usar Paypal, ¿no? Que es, que es muy, muy importante. Y lo que es este, Mercadotecnia, este, también tiene sus, sus herramientas para poder, este, posicionar bien, mejor los productos. Ahora, algo muy importante es que, este, el algoritmo de, de publicidad es importante que hace lo posible para conseguir la información. Con el perfil del usuario. Entonces, así asegurar que es, esta, la publicidad que uno ponga en sus productos, este, sea cada vez más relevante y mejor posicionada en los perfiles de los, de los consumidores, ¿no? Exactamente que llegue a aquel consumidor que está buscando ese tipo de producto, ¿no? Hay que establecer un presupuesto definitivamente, este, para lo que es, este, la publicidad, el advertising, ¿no? Este, no solamente el e-commerce es, es poner ahí el producto, colgarlo. No, hay que invertir mucho en lo que es, este, publicidad. O sea, que ese es un costo, en verdad, que hay que, este, considerarlo. Plataformas importantes, este, bueno, hemos ya conversado un poco de lo que es Etsy. Ahora vamos a ver, este, esta plataforma que es, este, la de eBay. eBay también brinda oportunidades. eBay es la segunda plataforma más importante de Estados Unidos, con una cuota de mercado del 5.5%, este, el número de usuarios, este, el número, el número de usuarios llegó al 4%, llegando a 182 millones de usuarios en eBay en todo el mundo. O sea, o sea, y con un aumento del 4% en el 2019. El 70% del tráfico proviene de Estados Unidos. Y si hablamos de, de, los términos de edad, las segmentaciones, este, aquellas personas entre 35 y 49 años constituyen el grupo más grande, con un 32%. Y aquellas, después, seguido por aquellas personas de 50 a 60 años, con un 29%. Y después ya vamos bajando, ¿no? Este, 25 a 34, 18%, 18 a 24 años, 14%. Y los mayores de 65 años, 7%. A nivel, a nivel global, eBay procesa más de 2.000, más de 2.000 millones de transacciones por día, por día. La duración media de una visita, este, en eBay, este, la duración media es de 6.1 minutos. Y se visitan aproximadamente 7.6, o sea, digamos, casi 8 páginas por visita. Entonces, son, de verdad, cifras muy, muy importantes, donde hay, este, bastante presencia de consumidor digital, ¿no? Veamos la siguiente diapositiva. Entonces, con respecto a lo que es, este, a esta plataforma de la que estamos hablando, tienen varias categorías. Electrónica y accesorios, es, cobra, digamos, el 16.4% de los artículos vendidos, seguido por ropa y accesorios, 16%, automotores, 11%, salud y belleza, 9%. Más o menos, está distribuido de esa manera las proporciones. Con respecto a artículos y muebles para el hogar, las personas buscan productos únicos en eBay, ¿no? Algo, algo distinto, un diferencial. Los compradores tienden a cambiar sus preferencias. Por ejemplo, en el 2018, las sábanas egipcias fueron la categoría más vendida. Pero también fueron populares las luminarias, los centros de mesa y los sofás. Los artículos más populares en la categoría, por ejemplo, son marcos de fotos, cortinas, tapetes, papel tapiz, fundas, almohadas decorativas, manteles, manteles, manteles individuales, estampados, espejos de pared, relojes. Entonces, estos son los productos más populares, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos ver al lado derecho dos capturas de pantalla interesantes, ¿no? Una de mantas hechas a mano, peruanas, con un precio de 169 dólares, por ejemplo. Y vemos cómo lo segmentan, ¿no? Este, vemos que acá el precio por volumen también puede variar, ¿no? Hay un precio por volumen, ¿no? Entonces, una unidad, 169 dólares. Dos unidades, 160 dólares. Y así, se va pidiendo un poco más, se va bajando un poco más, ¿no? Se va bajando ligeramente. Pero, o sea, los precios también que vemos son precios interesantes por analizar, ¿no? Entonces, tenemos mantitas que hemos encontrado, por ejemplo. Y también este palo santo, ¿no? Este palo santo, este madera orgánica, éticamente de origen 100% peruano, ¿no? Por ejemplo. Y hay una variedad de productos, ¿no? Entonces, acá hay que tener en cuenta, ¿no? Los compradores tienden siempre a cambiar sus preferencias, pero siempre van buscando aquellos productos que sean únicos, ¿no? Únicos. Entonces, eso es lo que va a ser el diferencial. Bueno, con respecto a la plataforma eBay, ¿qué requisitos? Tiene o el acceso a la participación, ¿no? Haciendo una diferencia con la plataforma anterior, en esta, por ejemplo, se asignan gerentes a cuentas, a las cuentas de pequeñas empresas, ¿no? Va a haber una persona seguramente que se encargue de ver un grupo de tiendas que uno crea. Entonces, si uno crea su tienda, va a saber que va a haber una persona ahí que va a estar, este, que pueda soporte. Pero es importante que el proceso, ¿no? Para empezar a vender, tome aproximadamente dos meses. No es tan rápido. Uno de los pasos es configurar una cuenta de vendedor, ¿no? Donde piden nombre, dirección. Y otro es crear el anuncio, ¿no? Y luego ya administración del anuncio a través de la sección vender mi eBay. En caso también uno quiera crear la tienda, se requieren los siguientes pasos que estamos mostrando. Entonces, acá, por ejemplo, en la captura de pantalla podemos ver de que, este, se tiene, se tiene un espacio donde ya uno está creando su tienda, ¿no? Eso es lo que permite esta plataforma de eBay. En su modelo de negocio, por ejemplo, uno puede ingresar como vendedor individual o abrir la tienda propiamente dicha. O sea, es decir, poner productos por separado o tener una tienda que a veces puede ser mejor. Este, al ser vendedor individual, no cobran por publicar en la plataforma el producto, siempre y cuando no sea más de 200 artículos. Y se paga una tarifa de 0.35 dólares por artículo adicional a los 200. Una vez que el artículo se vende, en su modelo de negocio, ellos cobran un porcentaje sobre el monto total de la venta, entre 10 a 12%, dependiendo de la categoría, ¿no? Dependiendo de la categoría, entonces, tienen un cobro distinto. Entonces, acá vemos el cuadro de, en función a qué categorías, cuántos son los cobros, ¿no? Y para joyería y relojes, por ejemplo, 12.3% para aquellos, este, productos, artículos, este, con un total de ventas inferiores a 1.000 dólares. Después, si vendemos un poquito más de 1.000, 6.5% y si vendemos un poquito más de 7.000, entonces 2.5%. Sin embargo, acá, este, en ropa de accesorios, vemos en el cuadro que cambian los porcentajes y comida, bueno, también, ¿no? Este, se ve un 10%. Con lo que es eBay, es muy importante de que, este, se debe considerar un total aproximadamente del 15% del precio final de un producto en las tarifas del marketplace. En adición al envío, ¿qué quiere decir esto? Que del precio que uno va a poner, hay que agregarle 15% más para temas de despacho. Es súper importante esto. Y esto de acá que está, este, resaltado, que está, este, en negrita, es, este, también lo que hemos podido obtener de un estudio de mercado con entrevista a uno de los, del personal de eBay, ¿no? Las categorías de alto volumen, como la electrónica, tienen un margen bajo, ¿no? De 20 a 30%. Entonces, es importante tener en cuenta que al menos un 30% de margen para que valga la pena, este, estar en esta plataforma, ¿no? Entonces, cuando hagamos los cálculos de los costos, siempre, este, 30% es lo mínimo, ¿ah? Es lo mínimo. Es, ahora, ya está bien, uno pone su producto, todo, ¿no? Hizo el proceso, esperó el tiempo que pidió la plataforma, pero, este, también hay que destinar un presupuesto para lo que es este mercado, técnica. Si no, va a ser difícil que se venda, porque hemos visto que hay una cantidad increíble de, de productos también en la plataforma. Entonces, ¿cómo los podemos poner en valor? ¿Cómo los, los hacemos más, este, este, visibles, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, 1,300 millones de anuncios y 940,000 vendedores de eBay que utilizan la función de anuncios promocionados a nivel global. Lo que nos dijo uno, una de las personas en eBay en la entrevista es que es importante tener un presupuesto de marketing. Si es una marca, una nueva marca, una startup, una nueva empresa, tiene que invertir mucho en marketing al comienzo. Quizás 20% o 30% más de las ventas. Es una marca conocida, quizás menos, ¿no? Porque ya es conocida. Entonces, 15, 10 a 15. El 71% de las compras en eBay se realizan con envío gratuito. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de la, del precio, incluir eso, ¿no? Incluir el, 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 el costo de envío, ¿no? Que, que se, que, que tal vez refleje como que es gratuito, pero que esté dentro del costo, ¿no? Este, el vendedor puede decidir qué tipo de método de envío ofrecer. También, eh, se sugiere ofrecer envíos de, en dos días y devoluciones gratuitas. Es una sugerencia. Eh, también es necesario, eh, seleccionar la tarifa. Puede ser una tarifa fija calculada según la ubicación o recolección en local. En lo que es la, 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 la logística y los, las formas de pago, por ejemplo, este, de los, de los consumidores. Dependiendo del producto, se ofrece una recomendación personalizada de empresas y envíos certificados por eBay. Eh, entonces, este, se puede, eBay, por ejemplo, lo que nos, los, lo que nos indican es que el tiempo de entrega óptimo promedio en Estados Unidos no es más de una semana. También depende del producto y las expectativas del cliente. En los pagos, algo importante, eh, en los pagos, más del 90% de las ventas son por Paypal, ¿no? Es una herramienta que usan bastante ahí y, y, y que uno tal vez debe familiarizarse, ¿no? Este, ahora, cada, ojo, cada plataforma también tiene sus, sus requisitos, sus requerimientos. Entonces, en este caso, si uno quiere ingresar a, 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 a vender sus productos por eBay, los requerimientos, por ejemplo, para vender joyería, este, este, digamos, si es un, un elemento, este, tipo gemas, ¿no? Un elemento precioso, el artículo debe ponerse en la categoría joyería. Pero, por otro lado, sin ningún elemento considerado como elemento precioso, ¿no? Este, el artículo debe ponerse en la categoría, este, billutería o bisutería. Bueno, ya nos faltan pocas diapositivas. Este es un esquema que comparto con, con todos ustedes, un esquema muy importante porque es, es, un, un referencial para hacer el costeo, el costeo del producto, ¿no? Si mi costo, el costeo del bien, ¿no? Calcular, por ejemplo, que hay otros costos asociados, ¿no? El costo de la logística, el envío, el costo del marketing, que hemos visto que entre 25 a 30 por ciento, si somos, este, marcas nuevas. Y calcular una, una, una ganancia, este, en el gráfico dice 25 a 30 por ciento, yo recomendaría mayor a 30 por ciento. Este, y, y esto es más o menos la estructura básica, este, para, para el costeo. Bueno, caso estudio importante que quiero, este, mencionarlo rápidamente, este, por ejemplo, esta empresa italiana, Glass, 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 Glass Maker Italia, es una empresa exitosa en una, en una plataforma china, la plataforma de Tmall, ¿no? Este, este, y por qué se han diferenciado, porque son, son, todos sus productos son hechos a mano y, y destacan y ponen en valor eso, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener muy en cuenta. Luego, otro caso de estudio, este, interesante es, este, en la plataforma Avocado Store, por ejemplo, ¿no? Este, que una empresa que se llama Mi Tienda, ¿no? Así se llama esa, 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 esa empresa en, en Alemania, este, es reconocida por vender, este, diversos tipos de producto, pero si entramos a la, al perfil de Mi Tienda, ¿qué es lo que vemos? Ahí vemos, ahí vemos esa foto y estamos viendo ahí, este, hilos, ¿no? Este, con tintes, con tintes, este, naturales, en Perú, y vemos al fondo unas, unas mantitas, ¿no? Entonces, son casos de estudio interesante y, bueno, las conclusiones, este, algo muy importante, no olvidemos que en el modelo de negocio, tal vez a veces no, no importa mucho la geografía, este, la geografía del vendedor para que un producto sea exitoso. Otro punto importante para lo que es producto es, analicemos los productos más vendidos en la plataforma es clave. Entonces, vemos lo que más se está vendiendo y en función a eso ya sabemos qué ofrecer, ¿no? También, este, permitir la personalización en ciertas categorías distingue a los productos. Y hemos visto, por ejemplo, en la, en la plataforma Etsy, eso, ¿no? Este, productos que sean personalizados, distintos, ¿no? Determinar, determinación de precios, ¿no? Una recomendación con los precios, ¿no? Para determinar los precios, incorporar siempre los gastos de publicidad, los gastos logísticos, este, también minimizar los costos, evitando las devoluciones. Esto sí es muy importante, por eso el empaque tiene que ser sólido, robusto, este, para evitar que en el trayecto ocurra un, un, este, una, una pérdida, ¿no? Entonces, el, los costos de devolución en e-commerce sí, este, pueden alterar mucho las rentabilidades. Por último, por ejemplo, en las conclusiones, la parte de distribución y logística, aprovechar las economías de escala, si se puede mandar todo en un solo bloque, en buena hora, optimizar los inventarios, considerar, minimizar costos tercerizados de operaciones, eso es importante. Y en marketing, familiarizarse con el algoritmo de la plataforma es esencial para, para lograr las ventas, ¿no? Entonces, en este caso, pues, saber las palabras claves que uno debe poner, este, en la, en los productos, ¿no? Invertir en mercadotecnia, no olvidarse, redes sociales y servicio al cliente es importante y también ser paciente, este, si ponemos y colgamos, este, nuestros productos, tal vez no vamos a vender al día siguiente. Entonces, es cuestión de que los productos vayan posicionándose y hacer que, que también, este, vaya posicionándose según los algoritmos, ¿no? Entonces, identificar estos patrones, por eso dice, identificar estos patrones de compra y tendencias, este, toma tiempo. Entonces, hay que darle un, un, un pequeño periodo para que, para que el producto pueda posicionarse. Entonces, bueno, eso sería todo por parte de la, de la presentación. Bien, vamos a resolver unas preguntas. César Rodríguez menciona, ¿cuánto representaría aproximadamente la comisión de la plataforma para considerarlo en mi precio final? Claro, la comisión de la plataforma varía porque hay plataformas que cobran por, por unidad de producto y, 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 y también por transacción. Pero hemos visto de que para esta categoría que estamos, este, conversando, por ejemplo, entre 10 a 12% es una, es una primera, un rango de, de cobro. Y a medida que uno va vendiendo más, estas, estas comisiones de la plataforma van bajando. Entonces, empieza en un rango de 10 a 12, después bajan a 6 y, después, entre uno va vendiendo más, también va bajando hasta 2%. Entonces, es escalonado. Con respecto también a la rentabilidad, ¿cuán rentable es vender a través de las plataformas, considerando que el 100% de la venta ya no sería para el vendedor? Sí, aquí, bueno, hemos visto que, por ejemplo, en la parte de lo que es, este, artículos electrónicos, como decir, este, tablets o laptops, la rentabilidad es baja. Es una rentabilidad de menor a 30%, ¿no? Sin embargo, lo que nosotros debemos optar es una rentabilidad mayor a 30%. Sin embargo, este, también vemos que los precios, los precios que, 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 que hemos mostrado, este, en la presentación, son precios altos, ¿no? Entonces, lo cual sí nos permite tener un margen, un margen interesante, ¿no? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Perfecto. Y la última pregunta de Helen Castro, si quiero vender por Amazon, ¿cómo hago con la factura? Si todavía no hay un consumidor final. En, en el caso de Amazon, en realidad, el modelo de negocio de Amazon es muy complejo. Tienen, tienen diversos, este, diversas estructuras, ¿no? Más respecto a, a la pregunta de la, de la facturación, si, este, en Amazon no, no he, no he visto al detalle ese, ese, ese modelo de, de negocio, básicamente, pero la consulta veo que va a partir de la facturación, ¿no es cierto? Si deseas, bueno, están también tus correos para, para que puedan de repente detallar el, el tema de la pregunta. Sí, 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 porque con respecto a lo que es el modelo de, de negocio de Amazon, si bien es un modelo de negocio, este, que tiene bastantes, este, opciones, se tiene información interesante que, 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 que podemos compartir. Ahí, este, tiene mi correo electrónico, este, y, por favor, siéntase libre en escribirme para poder absorber, este, esta, esta pregunta también que, que, que estoy en deuda, estoy en deuda. ¡Ah, perfecto! Bueno, quisiera, eh, dar muchas gracias, gracias por, por su tiempo. Este, el canal e-commerce es un canal importante, este, tomarlo en cuenta. Y, bueno, este, que pasen una muy bonita tarde.